La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, caqueta tabalna! El show del Vini Corporal. Ayer se dio un live con este servidor y el señor Tecachi a través de la plataforma de Instagram. Voy a relatar cómo pasó todo. Yo recibí una llamada a las dos y algo, dos y media, no recuerdo bien, pero yo no tenía ese número archivado en mi celular. Como no lo tengo a mí, cuando me llaman así yo no devuelvo llamadas. Era un número internacional. A las cuatro y cuarenta por ahí, yo recibo un mensaje de él en mi cuenta de Instagram que me dice, Luis, déjame buscártelo, espérate. Estamos hablando de Tecachi. De Tecachi. Exacto. No, 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 no creo, porque él me ha mandado otras cosas. Vini está explicando cómo se dio. Cómo se dio lo del live. Todo lo del live. Cómo se da lo del live. Vamos aquí. Que no fue que Luis ni le escribió, sino que él fue el interesado relativamente. Con algún propósito. No, porque recuérdate que hubo un tema de una entrevista donde él me dejó esperar. Bueno, que él lo aclaró en el... Sí, lo aclaró. Él me pone... Que yo vine, que me invitaron, pero yo nunca me dijeron quién es. Él me pone a esa hora, móntate un en vivo. Y yo le pongo, estoy en la cabina, pero no estoy grabando. Ah, ok, pero hazlo, es para Instagram. Ok. Y luego, cuando yo le respondo, él me llama a las cinco, cuatro cincuenta y pico. Y me dice, vamos a darle que estoy ahora en el vehículo. Yo le digo, ah, dame unos minutos a ver cómo lo puedo grabar. Él me dice, no, yo quiero que sea en vivo en Instagram. Móntate en tu cuenta y yo me voy a entrar. O sea, hablando normal. Y yo decido, ahí es que yo tomo la decisión, porque yo iba a parar al equipo de Fogaraté para yo hacerlo solo. Porque Tecachi quería hacerlo conmigo en mi cuenta. Entonces, yo ahí digo, vamos a aprovechar la audiencia de la radio y vamos a ponerlo aquí. Así captamos, prendo el Instagram, me siento acá. De manera, por eso yo entro e introduzco. Porque la intención de Tecachi era que fuera un live y que yo lo grabara y cosas para YouTube. Pero que se hiciera en vivo en Instagram. Lógicamente, cuidándose de que no se cortara nada de lo que él diga. Exactamente. Él como artista o como fuertes declaraciones que iba a dar. Creo que era la intención de por qué se hiciera. Yo aproveché, por eso mucha gente lo ve en mi canal, es porque precisamente el contenido no era para Fogaraté. Se perdió el control. Se perdió el control por algo que Tecachi inteligentemente hizo, que luego me lo dijo en la noche. Me dijo, viste, al final lo que logré. Él te escribió. Sí, Tecachi, yo cuando acabo el live, él me escribió por WhatsApp. Y quiero felicitarte, Luigny, por admitir ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Porque no todo el mundo admite de que las cosas se le salieron de control. Ojo, ojo, ojo. Pero nosotros hicimos las preguntas que debían hacer. Pero con varios del equipo, Tecachi es un tipo muy inteligente. Y quedó demostrado que más que responder, él utilizó varios recursos para generar lo que se dio. Sí, conflictos. Él tenía varios puntos donde él sabía que si la tiraba a la mesa, iban a cambiar totalmente. Era como una granada, yo la tiro, explotan. Ya. Pero aún así él cayó, porque por ejemplo, cuando él dice que él admite que le dio golpe a una de sus parejas, eso es un buen punto de Fogaraté y un buen punto de la entrevista que se pudo sacar. Sí, mira, dentro de los puntos que también yo entiendo que debió como haber un control y sacar más información si hubiese manejado las emociones. El tema de cuando él habló de una reunión en donde involucraba a nuestra compañera Fogón, pero que Fogón no sabía nada, que fue totalmente a sus espaldas porque era incluso en contra de ella misma y donde él decía que le querían quitar 90 mil dólares por el caso en donde se vio involucrada nuestra compañera Fogón. Cuando él admite que no mantiene a sus hijas como mantiene hoy en día a Cataleya lo que le ha comprado y no solamente eso, la inversión que ha hecho. También era un punto importante porque antes de finalizar el año aquí tocamos el tema de Máximo Andújar y la demanda hacia Yailín. Recuerden que ya él estaba, presentó una demanda por el tema de que ella tiene un contrato y 20 y tanto de fiesta que no ha cumplido y donde él decía que ella es con quien está firmada, cuánto dinero tenían que darle y que ella hasta el momento no ha recibido nada. Yo creo que fue una gran lección, sobre todo para el equipo de Fogarate con el tema de las emociones, Amelia Alcántara, que incluso cuando comenzó la discusión yo decía, ok, ya te desahogaste, páralo ahí, páralo ahí, porque de verdad era mucha la información que se podía sacar y que... Una hora, háblalo con ese tipo. No, y no solamente eso, porque él estaba dispuesto a responder cada una de las interrogantes y de las preguntas que se le hacían. Ahora es un tiguerazo. Muy buenas, porque no puedo tampoco menospreciar a nuestros compañeros, pero el tema de las emociones, Amelia tiene que controlar. Es un tiguerazo y se vende como si fuera la madre Teresa de Calcuta. No, el Salvador. Ese asunto de que estábamos acostados aquí en la cama, entonces yo le dije, ve a pasar 31 con tu familia. Y jurando por tu madre. Yo voy a cuidarme a cuidar a mi madre, toma 30 mil dólares. Oye, me quema, Tito Tigre. Lo que pasa es que él está hablando en base a cosas que nosotros no manejamos. O sea, recuerda que es una información que le está diciendo, desconocida para todos nosotros, que no sabemos si es verdad ni es mentira. Porque toda la pregunta que se le hacían de lo que sí se sabía, él decía que lo de Yailin, que eso es Photoshop. Que él nunca la golpeó. Que el teléfono, que no. Pero hay otra parte que sí dice que todo eso es cierto. Y una de los testigos oculares era la Piri, porque... Y aún así, frente a ella, él dice que no. La desmentía. Y lo que yo siempre he dicho, chicos, independientemente de nuestras emociones, nosotros como comunicadores no estamos para juzgar ni para ser jueces de la opinión del otro. En este caso, esas eran sus respuestas y ustedes las contradecían todo. Hay forma de contradecir, pero no era de la forma como le estaban haciendo tan avasallante. Entonces, era muy terrible, porque ustedes se estaban comportando como jueces, como que ustedes de verdad estaban en los lugares de los hechos. Y no eran parte de los que habían vivido las cosas. Y no eran parte de los que habían vivido las cosas. Y no eran parte de los que habían vivido las cosas. Yo le doy, eh, eh, le apoyo quizás, que haya estado airada. Y es porque quizás le daba rabia el ver el loco. Tú estás diciendo que no, cuando yo te vi delante de mí, que tú le diste. Sí. Era la Piri. Sí. Pero realmente sí, las emociones, entiendo que Amelia se descontroló bastante. Yo entiendo que en un principio como que se dijo sus cosas, pero ya después darle continuidad impidió hacer muchas preguntas. Por ejemplo, yo creo que era muy importante preguntarle a él, porque tú entiendes que Anuel Dobleano está cerca de la niña. Eres tú que se lo pide. Creo que esa pregunta fue demasiado importante y faltó. Pero en el caso de Jenny, de Matayuvia, le hicieron demasiado bien. Buenas preguntas. Moncés también, que le preguntó del tema de esta joven, de la chica que le tenía que pagar la cantidad de dinero que le dio con la botella. Que eso iba a ser. Él le aclaró y él dijo que no, que no, que la demanda. Que ya perdió la demanda. Que perdió la demanda. Que ganó el juicio. Que eso podría ser a nivel internacional la noticia del momento. Por una cuestión de que nosotros el año pasado habíamos hablado de que él tenía que vender todos sus ajuares por una cuestión de que tenía que regenerar aproximadamente unos 10 millones de dólares para poderle pagar. Él dijo, ustedes hablaron mucho cuando yo tenía que pagarle el dinero, pero cuando ella perdió el caso nadie dijo nada. Eso no se ha hablado. Sí, incluso dijo muchas páginas que me sacaron como titular, eso si no lo van a sacar. Y yo pensé que ahí mismo, porque fue Moisés que le hizo la pregunta, pensé que él iba a hacer la siguiente pregunta con relación al tema, porque a nivel internacional, de verdad, él había guardado silencio sobre ese tema. No había hablado. Y era importantísimo. De verdad, para mí, tres puntos importantes era que si hubiesen controlado sus emociones, el tema de los 90 mil dólares que querían extorsionar y sacar provecho de la situación de Fogón, el tema también de la niña y el caso a nivel internacional, hoy fueran titulares en todas partes. En todas partes. En el mundo. Ahí él tiró un tema de un dinero que se le estaba pidiendo, que ha pasado también por desapercibido. Claro, exacto. El tema de los 90 mil dólares. De los 90 mil dólares. Por eso, para mí, ese es mi punto número uno. Él dice que se ofrecieron. Sí, pero él dice que le aclare a la gente. Sí, sería bueno. Creo que es la oportunidad. Porque yo me anijo. Sí, porque él habló de un 90 mil y en la conversación se da a entender y él da a entender de que se le pidió eso. Exactamente. Eso fue lo que él quiso decir en el año. Ese era el monto del acuerdo para llegar a un acuerdo con Fogón. Él lo dijo. Déjame decir algo, Kenny. Insistió mucho en eso. Insistió bastante. De hecho, escuché cuando pidió que me llamaran. Pero tú sabes que aquí en este país suelen malinterpretar todas las cosas. Le dije a Tecachi cuando hablé con él que ese era un tema que no debió de llegar a la mesa porque a mí. No venía al caso en el momento. A mí en todo eso, en todo eso, el licenciado de la contraparte, Toribio, siempre me pidió. Discreción. Exactamente, que manejara eso con cuidado. De hecho, me querían poner a firmar un contrato de confidencialidad porque yo no podía hablar absolutamente nada de ese tema. Por eso, en todo ese tiempo, yo me mantuve callada ante cosas que ustedes saben que estaban pasando y que el público me estaba acribillando a mí cuando no sabían la realidad. Ustedes vieron lo que pasó con Daimon, la mafia. Que ellos quedaron como los peores. Que ellos estaban pidiendo 10 millones y toda esa cantidad de dinero. Ellos no han hablado, pero la realidad no sabemos si de verdad eso lo estaban pidiendo ellos. Claro. Porque fue mi caso. Yo fui la persona más sorprendida cuando yo veo que me llama el licenciado Toribio por teléfono y me dice que ese exabrupto en dinero, que porque yo estoy pidiendo esa cantidad de dinero que yo me estoy pasando. Y yo le dije que de qué dinero me está hablando, que yo nunca le había pedido nada ni a Yailin, ni a Tecachi, que eso era lo que yo estaba tratando de explicar cuando yo lo llamé. Porque se hace una reunión. Digo supuestamente, señores, porque yo no estaba. Tú dijiste ayer, ayer, él te preguntó al hijo de una reunión que se hizo en un lugar y tú dices que tú no estabas. No, yo no estaba. Pero por eso te digo, Luigny, alegadamente, porque esa es la versión que tienen ellos, que supuestamente se reunieron en la casa de Santiago Matías, el abogado que me representaba, el licenciado Toribio, Yailin y Tecachi, pero ni estaba ni lo sabía. ¿Y cómo tú te enteras de la reunión? Porque a los pocos días, cuando yo veo que no pasa nada con el caso, me comunico con el licenciado y el licenciado me dice a mí que cómo yo pido esa cantidad de dinero y yo me sentí horrible. Toribio, que era el abogado de ella. Yo me siento horrible porque yo no le estoy pidiendo nada. De hecho, yo nunca quise que me dieran dinero. Y voy a contar una parte que nunca se le he contado a nadie y se la voy a dar hoy en primicia porque ustedes saben que me conocen, que yo soy una persona que mantengo mucha discreción ante cualquier circunstancia. Y de hecho, de lo que hablo, tengo prueba. Cuando pasa el caso por primera vez en el salón, la primera persona que me aborda ofreciéndome dinero es la dueña del salón. Yo sostuve una reunión con Evelyn, la dueña del salón, en San Bill, donde el manager de Anuel en ese momento se quería acercar a mí para ofrecerme dinero. Me imagino que ella cuidando su negocio. No, no, no era Fabrián porque para esos días habían cortado como la comunicación y la persona que estaba a cargo necesitaba comunicarse conmigo. Cuando ella se reúne conmigo, que me pide que sea yo sola, yo no soy tan estúpida. Yo le comunico a mi abogado y le digo, mira licenciado, está pasando tal cosa. Y él me dijo, no es lo correspondiente que tú vayas sola. Pero como ya yo estaba en la zona porque había salido de Telemicro y San Bill me quedaba ahí mismo, yo le dije, voy a llegar de un pronto, voy a la reunión. Cuando voy a la reunión, yo no acepté nada. O sea, yo no quise dinero. Que si yo hubiese querido dinero, el caso no camina, porque fue inmediatamente que la señora del salón, y tengo pruebas de lo que estoy hablando, y Evelyn sabe que no estoy hablando mentiras, y por todo este tiempo me guardé esto. Que no te van a desmentir ellos, es importante que la gente lo sepa. Ni Evelyn, ni Toribio, ni nadie. Todo el tiempo me guardé esto por el tema de la discreción, y yo nunca acepté una parte económica. Yo dije que yo quería seguir con mi caso, porque lo que me pasó a mí no lo resalcen en un dinero, señores. Claro que no. No lo resalcen. Entonces, para que ustedes entiendan la situación, yo iba a quedar peor que Diamond la mafia por una negociación que se estaba haciendo lejos de mí, que yo no sabía, ok, ustedes como personas pensantes y que razonan, la gente no iba a decir los abogados, la gente iba a decir, May, May está extorsionando a Yaelin, May está extorsionando a Tecachi, el nombre que iba a estar en la mesa era el mío. Por eso yo siempre me mantuve al margen, con mucha vergüenza, no me comuniqué con el licenciado, con el mío. Otra cosa es, Yaelin me llama y me dice a mí, oye lo que hay, vamos a ponernos de acuerdo, porque yo tengo un video aquí, si existe o no existe, no sé si es verdad, donde supuestamente salen ellos negociando y que eso no me convenía a mí. La foto. Espérate. Ah, ella te dice que tenía un video donde ella los grabó. Sí, donde a ella le intentan extorsionar. Ya tú sabes. Ellos parecen que Tecachi o ellos como que grabaron toda esa situación de la extorsión. Pero tú no estabas. Claro que yo no estaba. Pero que yo no estaba abogado. Claro, ellos todos. Exacto, abogado. Ellos todos. Supuestamente a los poques. Exacto. Yo en un tiempo logro hablar con Santiago, él se comunica conmigo. Santiago Matías. Sí, con Santiago Matías, por vía de otra persona, pudimos intercambiar palabras, y él me dijo que él tampoco sabía, porque supuestamente le habían llevado de que una orden de arresto, de que le iban a meter presa a ella, y por esa vía fue como que intentaron como... Llegar a una solución, quizás. Sí, pero lejos de mí. A todo esto yo no estoy. Sí, sí, de eso estamos claros. ¿Y cómo será lo de la foto que él pone en el live? Que ojo, la foto no me la pudo mandar, porque él dijo aquí mismo, y yo se la pedí, y me dice que la foto, ¿quién se la manda? Se la manda como un mensaje que tú lo puedes ver una vez. Es sí, efímera. Y la tiró la foto de la película. Exacto, efímera. Y él la puso en otro teléfono en el live. Entonces ahora, por eso yo publicaba ayer que yo necesitaba que el licenciado Toribio me explicara. Estás tirando a todo el mundo al mío. Me explicara qué había sucedido. Este cachillo tú sabes. Porque la foto es en el hotel... Embajador. Ferneles, ayúdame. Embajador, embajador. En el hotel Embajador. Recuerden que ella no fue... En el lobby del hotel. Recuerden que ella no fue a ninguna vista. Ella no fue a ninguna vista. Espérate, porque... Hubo tres vistas. Vamos a aclarar. Y Aileen no fue a ninguna de las tres vistas. No, ella no fue a la vista. Pero sí fue Mamiquín. Sí, Mamiquín fue a todas. Mamiquín siempre se mantuvo activa. A las últimas dos fue que fue Mamiquín. A la primera no. A la primera no, porque según ella no le había llegado la notificación. Entonces, Toribio, en el transcurso de la mañana, yo estaba trabajando ahí en la opción. Yo no sabía de ningún tipo de reunión y también tengo cómo probarlo. Luego que salgo de trabajar, el licenciado se comunica conmigo y me dice, ven con tu abogada que necesito hablar contigo. Cuando vamos, nos reunimos ahí y ahí estaba Toribio. Yo llegué con mi abogada. Estaba el hermano de Toribio. Con la asistente de tu abogado. Ajá, con la asistente, con María. María, porque María siempre fue la que se mantuvo. Eso fue en el hotel. Eso fue en el hotel, en vista de todo el mundo. Eso no fue de que he escondido ni nada. Entonces, yo me reúno con Toribio y Toribio me dice, porque al otro día la vista, la última, era la última. Si ellos no hablaban conmigo, si ellos no negociaban conmigo, lo más probable es que al otro día ya la iban a detener. La iban a declarar en el primer día por no asistir. Exactamente. Recuerdo que salió la noticia en telemicro, que ya el licenciado iba a la vista, iba a la carrera. Y en medios internacionales. Ya no había como otro método, porque yo no había negociado con ella, ni había negociado con Tecachi, yo no había negociado con nadie, por eso digo que yo no me comuniqué con Tecachi en ningún momento. Y en el carro, cuando él te dice que había una llamada y que él te vio, parece que él no salió en cámara. Tú estabas, tú dices que Yailin te llamó en cámara. Lo más seguro es que él estaba, pero yo no lo vi. Pero él no habló, ni siquiera, o sea, para menos tú sabes. Es que yo nunca tuve ningún tipo de contacto con Tecachi, yo no tengo por qué hablar mentira. Si me comuniqué con él, qué de malo tiene, porque al final ellos necesitan negociar conmigo, porque al otro día hay una situación. Ellos necesitaban negociar conmigo y se hizo, fue al otro día, ahora bien Tecachi dice, yo te entregué, escuchen por favor, yo te entregué 25 mil dólares. Tecachi a mí no me ha entregado 25 mil dólares. Yo hice una negociación el mismo día con Toribio y él sabe cómo fue. Que es el abogado quien llevaba la situación. que fue de hecho el abogado de la otra parte, ni siquiera fueron los abogados míos, porque yo fui con María. Otra cosa que dice Tecachi. ¿Quiénes estaban en la reunión del hotel, Fogon? El hermano de Toribio, Toribio, hay una persona que no conozco a mi tipo ahí. Del ángulo que tú viste la foto, que tú no sabías que te habían tomado esa foto. No, pero para nada. ¿Quién la tiró, según lo que tú persiste? Según lo que yo vi, fue el hermano de Toribio. Que era el que te quedaba en esa posición. Que me quedaba en esa posición. Era él que quedaba en esa. Ellos tiraron la foto para tener quizás un tipo de evidencia de que se habían reunido contigo. yo tenía que firmar mi papel de confidencialidad sobre la mesa. Está todo eso. Entonces yo no entiendo cuál es el escándalo, porque otra cosa es que cuando yo fui donde la jueza, a una de las vistas, yo nunca pedí una indemnización económica. Nadie de esta boca no salió dinero. La jueza dijo, es que por ley, lo dijo delante de Toribio, lo dijo delante de mis abogados, no, ahí hay que indemnizarla. Es por ley. La ley. Por ley. Por ley. No fue que yo dije, tú me tienes que dar tanto. Si ellos se reunieron aparte y querían sacar su moña, ya eso son cosas de ellos, pero yo no tengo que ver con eso. Yo no tenía conocimiento de esa reunión. En qué modo, para que la gente se va a hacer tres preguntas, ¿cómo entra Santiago Matías a la ecuación? Sí, ¿por qué? Exacto, ¿cómo él entra a la ecuación? Porque es que se suportaba. Ojo, en las reuniones, para aclarar algo, Fogón me comentó de esa reunión y en mi caso, como yo entendía que yo no hacía nada en esa reunión, no tenía que estar presente. Exacto, ok. Para aclarar que ayer cuando Tecachi dice eso, la gente entiende que Fogón de cierta manera me mintió, Fogón no me mintió. No, nunca. Por eso ella dice del tema económico, Tecachi insistía en los 90 mil, en los 25 mil y yo le digo, Tecachi, tú no se lo entregaste a ella, a ella tú no le diste dinero directamente. Claro, y dijo también que yo mandé a buscar un dinero, eso es mentira. O sea, la foto y cuando se ve el dinero ahí delante, ¿quién pone ese dinero ahí y por qué? ¿Cómo fue eso? La foto, esa foto, eso lo dice Luini, tiraron la foto con la intención de guardártela para un momento. Yo no le había puesto la mano a ningún tipo de dinero, a mí me dijeron, vamos a resolver este caso, yo sentada en mi reunión donde fui que yo no sabía lo que iba a pasar porque al otro día era con mi abogada, con María, ponen el dinero ahí y me ponen unos papeles ahí, yo tampoco entiendo, señores, yo nunca he hecho un tipo de negociación de esa índole ni de ese tipo ni nada, por eso fue que yo fui con mi abogada. Y que la ley es con tu abogada, que era la que tiene, al asistente de tu abogado, que era que estaba también llevando eso. que yo mandé a un tipo, no sé a quién, a buscar un dinero y todo eso es mentira. Por eso yo puse anoche, Tecachi no fue tan pendejo porque de 90 mil solamente le tumbaron 25. Entonces ya, ya, la gente ha hecho como un revolú con eso. ¿cómo entra Santiago a la ecuación? No, es que no me lo preguntes porque yo no lo sé. Bueno, eso habría que preguntárselo a Toribio porque cuando a mí me llaman, yo tenía la misma laguna que tú. Ah, mira que Santiago se reunió con el abogado, yo ni siquiera he cuestionado a mi abogado porque ustedes conocen la actitud que yo tengo. Entonces yo no quisiera faltarle el respeto nunca porque es una persona que me ayudó, que me apoyó. que estuvo ahí. Igualmente le agradezco a Toribio porque ya al final del camino fue Toribio quien me... Cerró todo. quien me ayudó porque yo realmente estaba cansada, estaba agotada, ya yo no podía seguir hablando. Era un tema agotador. Claro, yo no quería... Tienes tiempo de esperar que ella pariera porque yo recuerdo que tú me lo dijiste. Pero que fui yo quien quiso todo el tiempo pararlo hasta que ella diera luz. Yo no quise seguir el caso. Entonces lo que pasa con Tecachi para que la gente entienda es que él aparentemente es una persona desesperada que no espera que el otro termine de hablar porque ¿qué sucede? Yo, amor, no me reuní contigo. Yo no mandé a buscar un dinero en alguna parte. Si tú estabas en la llamada, pues yo no te vi. Y ella me llamó para saber que estaba todo bien y me pidió una disculpa. ¿Estás tranquila? Y yo le dije, sí, está bien, no pasa nada. Eso fue ahí y punto. En la llamada estaba tú, ella y el abogado. Ajá. Lo único que a mí me parece raro también, concho, de que la gente cree mucho lo que dice Tecachi cuando conviene y cuando no conviene no le creemos. Él dice, yo no le di a Jailín. Mentira. Yo le vi a Jailín con el covón. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le creemos todo o no le creemos nada? Yo no sé, yo no sé. A mí me gustaría escuchar también, no sé si Santiago dirá algo la parte de él, porque yo tampoco sé qué él hacía en la reunión, pero sí sé que cuando hablé con él, él me dijo que él no sabía que era mentira porque hasta donde sé, supuestamente, yo nunca la vi, había una orden de arresto a donde Santiago fueron y le dijeron, mira, hay una orden de arresto. Como ellos se juntaron, yo no sé. Todo el que él dio a entender, el que mencionó en esa conversación ayer, debe cada quien por su parte aclarar porque ahí Tecachi hizo una acusación básicamente. No van a aclarar. Señores, no van a aclarar. Pero es que queda en cuestionamiento muchas cosas, mi amor. Sí, claro, pero prefieren que ella quede embarrada. Eso es lo que pasa, que nadie va a hablar. Ahí hay un prominente abogado que es nuestro amigo Hopperman que tiene que hablar, tiene que aclarar. Santiago tiene que aclarar también porque si no, mi amor, dime. Tecachi un tigre, él lo que hizo fue una bomba, boom, para que todo el mundo explote y desviar los temas. Yo no he hablado nada. Ayer intenté comunicarme con María, que es la que me ha asistido siempre, para que ella me mande toda la documentación que yo necesito para yo hablar con base y mostrarle a la gente lo que verdaderamente pasó, porque una palabra no basta. Igual tú sabes que la gente no me va a creer. Yo diga lo que diga, a mí no me van a creer porque la gente quiere, cree y entiende lo que le da su maldita gana. Pero si a mí me dieron dinero es que yo no tengo por qué negarlo porque la primera persona que sacó que a mí me dieron un millón de pesos fue Santiago. O sea, que eso está sobre la mesa hace mucho tiempo. Mi debate ahora mismo, ahora mismo, es que la gente entienda que yo no he hecho ningún tipo de negocio con Tecachi, que yo no he hablado con Tecachi. Tu aclaración, amiga. Si él fue que pagó el dinero o él mandó 25 mil dólares que no me llegaron 25 mil dólares. Llegó a menos. Entonces, lo mandó por vía de otra persona pero él no puede decir como él dijo, él afirmó, yo te entregué. Yo te entregué. Yo lo que creo es que él quiere dejar claro que él cubrió muchas cosas de Yelling. Totalmente. Que le pido 25 mil a Fogón, que pagué 100 mil pesos de la fiesta de Cataleya, que le regalé carteras y dinero que ella lo pidió para conocerla. Que le compré un coche a su hija, que yo nunca en mi vida le compraba un coche a mi hija. Y déjame decirte que el problema tuyo le correspondía a Manuel que a Tecachi. Por lo tanto, en un principio a Anuel fue o a Anuel, a la gente de Anuel porque en este momento yo no sé, me dieron un número, la persona me escribió y me dijo que necesitaba hablar conmigo pero yo no soy desleal. Yo le dije que tú no tienes nada que hablar conmigo para eso es que yo tengo un representante y le pasé el número del representante porque al final ellos querían hacer una negociación conmigo per se, con la persona, no con los abogados. No a través de abogados. Claro que esto fue lo mismo que pasa ahora el licenciado Toribio y al final yo cansada y agotada lo que dice May, vamos a concluir esto. Otras personas, figuras públicas que no tengo por qué arrastrarla a este problema, ustedes saben que no me gusta, que también son amigos de ellos, me llamaron y me abordaron muy decente y me dijeron por favor May, vamos a concluir esto que ya no está pasando por un buen momento, ya no sigas adelante, que ya no siga el caso adelante. May, y que conste, esta situación se dio desde enero y concluyó en agosto, o sea, eran ocho meses. Mi amor, yo estaba totalmente cansada. Exactamente, es agotador, casi un año completo. Pero estábamos hartos nosotros. Imagínate tú. Totalmente cansada y me duele, me duele que a esta altura de juego yo intentando descansar de esa situación maldita, porque es una situación maldita y un año volver a repetirlo, o sea, yo no entiendo cuál es el problema. Señora, yo les voy a decir una cosa, si así yo le devolviera el dinero a la jueza, a mí me tocaba una indemnización, así así, ya me lo pasaron un sobre y yo le dijera, tenga, quédese con él. Me tocaba por ley, me tocaba. De eso estamos clarísimos y yo creo que todo el mundo también está consciente de esa situación que al final eso iba a terminar en una negociación económica. Pero yo veo la foto mal sana, con mala intención. Claro que fue una foto. Se ve el dinero y se ve toribido. Mi amor, es evidente que me querían hacer un daño, pero la gente no lo ve, la gente no lo percibe. Es que lo primero, cuando te tiran una foto como esa tú puedes tomar acciones legales contra esas personas. Totalmente. Porque te están tomando una foto sin tu consentimiento. Y ponen el dinero ahí, pero que la gente no sabe al final que yo estaba haciendo. La foto ha salido de manera pública que también eso arrastra, si te vas con abogados tú puedes armar un lío. Claro que sí. Si te vas con abogados puedes armar un lío porque esa foto es inconsciente y que tú no estás consciente sin tu consentimiento y la están difundiendo. Ya es de manera pública. Difundiendo. Ese día tú firmaste los papeles que está hablando. Por eso está hablando porque si lo hubiese firmado no pudiera hablar. Yo firmé el papel de la desestimación pero el otro no. Recordemos que yo soy una gente que yo no tengo que firmar ningún tipo de contrato de confidencialidad con nadie porque yo de por sí soy muy discreta. Pasó todo este tiempo y el mundo dándome piña a mí sin saber la verdad y yo no lo he mencionado y yo he dejado que el público me acabe que diga lo que le dé la mardita gana pero señores es que tienen que ver cómo yo iba a quedar es que la gente no entiende de la manera tan sucia y asquerosa que yo iba a quedar en el momento que se entendiera que yo estaba extorsionando. Yo nunca le pedí un centavo y ayer escucharon a Tecachi que él decía sí yo lo sé yo nunca le pedí que era esa gente. Incluso él dijo y hay que decirlo en el live él decía como que sí yo sé que ella no lo pidió pero en otro lado más adelante que ella no lo sabía que no lo sabía que tú lo sabías de la reunión sí pero más adelante él dice yo te di y ahí es que la gente se confunde porque él no me dio a mi dinero yo no me reuní con él yo sé como que yo te di fue que yo se lo mandé el dinero yo creo que Tecachi engañan sí mira hay señores muchos temas y todo el mundo se quería liquidar pero yo creo que no lo cubriaron yo creo que él salió ganancioso porque le estaban pidiendo 90 mil y terminó pagando 25 y para mí eso merecía más yo no soy abogado pero para mí la indemnización tenía que ser más de 25 mil dólares para mí pero le están pidiendo 10 millones lo que pasa es que ya estamos bajo amenaza estoy yo no están ellos porque supuestamente si tienen un video o tienen unas fotos de una supuesta extorsión entonces ¿qué pasa? todavía yo te hubiera metido en el problema y me iban a hacer quedar porque aquí la cara soy yo y que el problema iba a ser más grande en otro aspecto y el tuyo iba a quedar en un segundo plano quien trae el tema colación que insistió que se llamara Fogón era él para mí que te cachi tenía esa duda de si ese dinero se entregó llama a fulana me lo dijo tres veces llama ¿dónde está? no la ha llamado porque él quería aclarar yo sé que hoy él sabe que ese dinero realmente hay que ver qué pasó entonces han hecho como una una tergiversización porque es que yo no le dije a nadie yo no recibí dinero la realidad es que te cachi a mí no me entregó dinero yo no mandé a nadie a buscar ningún tipo de dinero yo supe de eso el mismo día yo no no me dijeron te vamos a entregar tanto ven que te digan no yo fui a una reunión normal porque al otro día era la vista o sea que si no te hubiese dado la gana de decir bueno está bien vamos a dejarlo así ella hubiese caído es lo que te estoy diciendo no porque ella fue clara conmigo ella me dijo mira lo que pasa y además si yo voy te tumbo el caso ella fue clara conmigo ok ella me dijo si yo voy a la vista tú sabes que tú te quedaste sin caso o sea ella entendía que si ella iba quien dijo eso ella claro que ella no iba a ir presa y que ya yo me quedé sin caso sí porque a ellos se los estaban extorsionando pero no era fogón porque fogón no sabía entonces entiendes que yo necesito que la gente entienda yo creo que ya la gente entendió bastante eso que es lo que está pasando toda la gente bruta que está comentando ahora mismo en Instagram pero una cosa en Instagram que la gente ahí cree lo que le dé la mardita gana y otra cosa es el oyente que no esté escuchando que es un poquito de mente más amplia y no está ahí quiero que quede bastante claro pero entonces que ella va a hacer de aquí a diciembre hablar otra vez del tema yo no puedo hablar más nada de esto y se lo pido a Luigny por favor no quiero hablar más nada de esto yo estoy hablando mi verdad no sé la verdad de ellos no la sé el licenciado a mí nunca me ha explicado nada nunca he hablado con él yo sé de ahí para allá me quedé con Toribio y con la asistente no sé qué pasó ahí no sé cómo Santiago entra al negocio no sé si ellos si él y el abogado tienen algún tipo de vínculos sé lo que Santiago me dijo me pidió una disculpa me dijo que él no sabía de nada de lo que estaba pasando que a él le llegaron supuestamente con una orden de arresto y que él intentó como hablar para que la muchacha no caiga que es lo que estaba como mediando para que la muchacha no cayera presa en defecto yo no sé y nunca supe lo que pasó en esa reunión porque yo no sabía nada sí porque él la ha cuidado a ella de una manera de otra claro él siempre la ha cuidado y hasta donde él me dijo es lo que estaba intentando buscar un bajadero para que ella no cayera presa como lo hubiese hecho cualquier amigo cercano a ella quizás con algún tipo de influencia claro no lo veo mal a mí lo que me sorprende es la cantidad de dinero que supuestamente se estaba hablando en esa reunión a mí no me dijeron 90 mil dólares la realidad a mí me dijeron 80 mil dólares también que se estaba pidiendo 80 mil dólares eso fue lo que se dijo pero al final ellos sabrán que hablaron en su reunión al final este es un tema bastante bastante que le ha dado a fogón dolor de cabeza entiendo que las otras partes implicadas también en su momento los descontroló y el día de ayer vuelve a salir a colación a solicitud de la persona involucrada que es Tecachi al final en esta llamada que retomando el tema de la conversación yo entiendo de que Tecachi tenía muchas cosas que aclarar en su momento el artista Yailin la más viral lo va a hacer también y desde su punto de vista ella dirá lo que ella vivió o va a desmentir lo que Tecachi afirma porque de toda la conversación con todo y que dijeron que hay gente del equipo que se salió de control que si es cierto a mí lo único que me me preocupa es que muchas de las cosas que Tecachi dijo en torno a la figura de Yailin la gente las ha obviado él dice que él no la maltrató hay videos y hay fotos ok hay videos de él no hay videos de ella sí pero ajá hay videos de ella en el sentido de que él sí la expuso donde también hay que reconocer que ella es violenta no podemos hacernos los locos y ayer él sube una un video donde le debarata todos los monitores voy a hablar de eso sí donde él sube este video sí pero yo siento que él la provoca déjame terminar lo que pasa es que con la conversación que tuve ayer me doy cuenta de que primero Tecachi conoce muy bien las leyes de su país sí analizó perfectamente el escenario de República Dominicana para cómo hablar ante el público y tercero miren cuando él decide hacer este live o sea el tema supuestamente estaba tranquilo ya yo estaba murió que él provoca ayer que se vuelva a hablar del tema comienza de nuevo el ruido porque creo que a Tecachi tenga o no la razón le encanta el sonido mira él Tecachi no y él utilizó tres puntos cardinales él es maquiavélico él parece que leyó la 48 leyó del poder y el principito lo leyó él es maquiavélico todo muy calculado sabe desviar la atención pero hay que decir aquí que Yailin no es una blanca palomita que por eso te dije que quería mencionar esa palabra ahorita él mostró la vida donde están todos los monitores rotos hemos visto videos de ella dando golpes hemos visto videos de ella con cuchillos para mí aquí hay una culpa compartida que hay una responsabilidad compartida es una relación tóxica desde el primer día siempre lo hemos dicho muchas de sus seguidoras que lo único que están es para aplaudir este tipo de cosas siempre se lo han apoyado verdad y a mí me llamó poderosamente la atención dentro de las declaraciones de Tecachi porque traté de escucharlo completamente cuando él dice que él no presentó cargos contra Yailin en Miami sin embargo en la documentación que nosotros hemos tenido acceso que fue pública es pública porque esos documentos en Estados Unidos son públicas se habla de que si hay una situación con Yailin y tiene que presentarse nuevamente ante la justicia el 18 de enero por eso poníamos en dudas de que ella estuviera en el país a raíz de esta situación judicial que ella tiene en estos momentos en Estados Unidos entonces a mí sí me llamó la atención eso que él dijo que él no presentó cargos contra Yailin pero mira es feo eso que él dice que Yailin le mandó a decir con la insuperable que le mandaron un arreglo de flores como para darle celo a Anuel o qué sé yo ay Dios mío él habló mucho escucharon la pregunta que le hizo Matayuvia y que le hice yo del tema de Anuel Matayuvia se la hizo él no respondió yo volví se la hice en torno a Catleya para que él me fuera totalmente sincero y aún así te caché la pregunta que le hace Matayuvia te acercaste a Yailin para joder a Anuel él dice que no le pregunto yo tú sabías que estando con la niña molestabas a Anuel por qué lo hacías qué dice Tecachi que no porque él es inteligente él dice es que si yo estoy con la madre de la niña se supone que yo tengo que estar cerca de ella pero le digo la verdad él quería ese sonido de ayer claro que sí él sabe cuándo provocarlo él sabe cuándo lo necesita además también Yailin ayer publicó una serie anunció una serie de línea de jabón no aparte de los jabón que después de que ella tiene un show al otro día publica algo de que me levanté con tal cosa entonces ayer ella misma compartía I am single estoy soltera después compartía también arremetiendo contra Tecachi respondiéndole a las historias las dos historias Tecachi compartió una serie de videos entonces todo esto se produjo al final en este live y tú sabes que él subió que Yailin lo cela con amigas sí y él dijo pero yo creo que tú sepas que cuando Yailin anuncia en el día de ayer el jabón adivina quién subió una historia con Yailin ella ella porque son descaradas hay que ver si no van bueno aquí alguien dijo ayer en Fogaraté que esa gente terminan siguen juntos eso lo hizo también para meterle presión a ella yo soy un loco bueno para mí siguen juntos pero también me llamó la atención que él pone en el perfil la foto de Yailin en mala posición ajá él dice que era un video él dice que era un video el tipo es una estratega el tipo sabe demasiado capítulo 89 novela 89 creo que van 89 yo espero no estar jamás en un mardito capítulo de esa maldita novela del diablo no quiero nada con esta gente lo lamento mi amor que menta tú vas en la quinta temporada yo le he dicho el 2024 promete no te has llamado de por ahí y de qué manera señores y miren que hablamos justamente de quienes iban a hacer lo que iban a iniciar como los escándalos siempre aposté a ellos desde 2024 y definitivamente así que gané páguenme no nos equivocamos increíble fue el primero que lanzó ese fue porque el Goldie y la Flaca a las 4 de la tarde le cogió el programa entero para hablar de Tecachille y el Goldie y la Flaca sí porque acuérdate que tuvieron su discusión en el momento porque dan rating es que dan rating al final y ellos se pasaron desde las 12 del mediodía subiendo historias oye el Goldie y la Flaca me imagino que será el eco de lo que habló con ustedes hay hoy ustedes salen el Goldie y la Flaca la plataforma que más pique da el gobierno caqueta tabana el show del límite corporal un saludo del límite corporal